Dato interesante se ha revelado el presidente López Obrador, mientras mire, esta oposición cada vez más pedorra, más desquebrajada por sí sola y discúlpeme el francés, dice mi querido Ramón, pues mire, pregúntale a la gente y verán, dice el tuit, y es que ¿qué cree? Porque Marco Cortés, el tibio, este tibio Guaidó, el Guaidó mexicano, si vieron el video donde pasan y le dicen, órale, chesomofobes, están ahí afuera de la fiscalía y que no, todo le sale mal a este PAN. Bueno, pues el presidente del PAN, Marco Cortés, aseguró que los gobiernos de su bancada son mejores que los del PRI, partido que también forma parte de esta alianza pedorra del Vapor México, decía en una conferencia, lo que le puedo asegurar a todos es que el modelo de los gobiernos del PAN, nuestros gobiernos por mucho, son mejores a los del PRI. Obviamente, Alejandro Moreno, mire, se agachó, sabe que necesita del PAN ahorita, el Pocas Yemas, ni siquiera tuvo los tanates de salir a defender a su partido, hincado, arrodillado, le dice a Marco Cortés, sí, patrón, tiene razón, el PRI somos una, un partido corneta que no sirve para nada, Marco Cortés ahorita, pues se siente el intocable, el todopoderoso, ¿verdad? Y ha dicho que sus líderes son mejores incluso que a los de Morena y cualquier otro partido y que por eso en las próximas elecciones van a ganar. Esto ocurrió en el Estado de México, donde el líder del Blanquiazul ha llamado a todos los de su partido a trabajar con convicción, porque van a buscar dar batalla y ganar la gubernatura del Estado de México en el 2023. Por eso fue a motivar, fue a impulsar, a incentivar este Pocas Yemas de Marco Cortés, ahí a los del Blanquiazul. Pero usted vino por el título, ¿qué está pasando? ¿Qué ha hecho el presidente? ¿Qué datos urgentes se revelan? Pues esto es para que se retuerza la oposición, damas, caballeros, y usted me dirá si esto es verdad o mentira. Y es que han revelado, el Inegi ha revelado, señores y señores, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, con AMLO en el timón del barco, El Producto Interno Bruto, el famoso PIB de México, ha crecido un 5% durante el 2021, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Un incremento del PIB en 2021 es el producto de que las actividades primarias han aumentado 2.9%, las secundarias un 6.5% y las terciarias en 4%. Aparte, la estimación para este 2022 es que va a crecer 1.5%, lo que va a permitir una recuperación del PIB para el 2024 y en términos per cápita en 2036. O sea, un crecimiento muy cañón el PIB de México, sí, sabemos que se contrajo el 0.1% en el último trimestre del 2021, siendo el segundo trimestre consecutivo a la baja y esto confirma que México, pues, caía en el llamado double deal o recuperación en forma de W, se comentaba, ¿verdad? Sin embargo, pues, al respecto, ahora el economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, Gabriel Casillas, consideró que con el resultado en los dos trimestres analizados, se dirá que por hilar una segunda tasa trimestral negativa de manera consecutiva y que México está en una recesión técnica. No obstante, explicó que esto no se debe considerar como una recesión técnica si se toma en cuenta las cifras de empleo y el impacto de los cambios en subcontrataciones. Obviamente, es parte del discurso fallido que luego estos opositores traerán como bandera para decir que obviamente la cosa está mal en el país, que la recesión, que ya somos Cuba, Venezuela. Estos discursos pedoros que sabemos lo traen. Mire, aquí está en el cuarto trimestre del 2021 la estimación oportuna del PIB reportó un descenso del 0.1%. Pero ahora el PIB 4T21 en México observó una caída trimestral pequeña, muy, muy ligera, ¿no? Y ahí empiezan, miren, cada día peor. ¿Qué le podemos pedir a Obrador? No, pero la nota, bueno, lo principal de esto, ¿no? Pues no lo van a decir. Mire, ahí está Inegi revela que con AMLO en la presidencia el PIB de México creció el 5%. Pues ahí está en términos reales. Hay un plan, inclusive, muy interesante, damas, caballeros, porque el gobierno del presidente López Obrador ha presentado el ambicioso plan de reactivación económico para este 2022, cosa que obviamente los opositores, pues, no van a, los chayoteros no van a difundir, no van a hablar mucho del tema porque sabemos todo lo bueno que hace el gobierno, no lo difunden como debe ser. Y es que ya la Secretaría de Economía ha presentado este plan de reactivación y es justamente Tatiana Cloutier quien ha detallado que para este trazado tuvieron la colaboración incluso de la iniciativa privada. Dio detalles de que este plan es la extensión del que se ha presentado desde hace un año, el cual proyecta un recorrido de 18 meses y es junto, en coordinación con el sector privado, que la Secretaría de Economía tuvo la oportunidad de considerar nuevos puntos. El nuevo plan se centra en cuatro pilares, el mercado interno y el empleo, sectores y regiones y el fomento a la inversión, el comercio internacional e impulso a la competitividad respecto a la parte del mercado interno, Tatiana Cloutier ha detallado que se ha trabajado en una política industrial que se ha trabajado en conjunto con el sector privado y que se va a presentar esto en el mes de marzo. Economía ha trabajado de la mano de Hacienda y también la Secretaría de Relaciones Exteriores para la creación de los 10 polos de desarrollo en el que van a buscar incorporar un plan para que se integre este proyecto sur-sureste en el país y relocalización de plantas. Detalló que a finales de febrero estarán en Dubái para atraer la inversión en ese sector con la Secretaría de Turismo. Se ha trabajado para atraer turismo médico y del wellness que son dos sectores que pueden atraer y han atraído inversión de forma importante y movimiento de la economía en el país. La Secretaría habló de varios proyectos más, los cuales se han trabajado en conjunto con otras dependencias, obviamente de la Cuarta Transformación y que tiene como objetivo beneficiar a varios sectores de la población. Pero repito, de esto no dice nada. Fuertes datos se dan a conocer y que de todo esto se quedan callados, callados estos zánganos, ¿verdad? Incluso, ya ven que traen ahorita el discurso este también de Baker Hawks, el ex ejecutivo de los supuestos ahí de la casa del hijo de la mansión del bienestar. Le han denominado estos derechos. Bueno, pues el ex ejecutivo, Katie Schilling, quien fuera un alto ejecutivo de la empresa Baker, declaró que no sabía que le reventaba una casa en Houston a un hijo del presidente. Dijo, desconozco que hijo de AMLO era mi inquilino en Houston. El ex ejecutivo ya declaró que desconocía esta situación. No, yo no sabía. Él trabajó en Baker Hawks del 2016 a 2019 y dijo en un comunicado que envió a la agencia Bloomberg, que desconocía que era el hijo de AMLO el que le rentaba la casa. En su declaración, este vato, el ex ejecutivo, explica que tomó la decisión de rentar la casa en Houston cuando tuvo que mudarse a Canadá para encargarse de una parte de los negocios de la empresa. Debido a esto, Schilling ha rechazado tener relación previa o conexión alguna con el hijo del presidente o la esposa del mismo, Caroline Adams. Sobre esto, bueno, pues indica que no tiene contacto personal o familiar con el arrendatario o la familia del arrendatario. En el mismo sentido, Schilling resaltó que ninguna de sus responsabilidades que tuvo en la empresa estaba vinculada con actividades comerciales con o en México. Y ya con esto prácticamente le tumban el argumento a Loret de Mola, Aristegui, que anda muy ofendida a Carmen Aristegui porque el presidente la mencionó. Se siente agredida o le están cortando la libertad de expresión. Ya se le olvidó Peña, Calderón. Hay que salir huyendo a Carmen Aristegui. Hoy abusan todos estos chayoteros de la libertad de expresión que hay. Esa es la realidad. Y obviamente sabemos que, bueno, pues como tienen la oportunidad, generan el escándalo, ¿no? Pero pues ahí quedó. Le han desmontado el teatrito una vez más este montaje a Loret de Mola, ¿verdad? Y hablando, pues, de periodismo, nada más agarse. Para quienes no sabían, a Nabel Hernández le cumple y demanda a Andrés García por sus amedrentaciones. Se le cerró. Ahí se le borró la sonrisa, ¿verdad? Y es que fue aquel 10 de enero que Andrés García, el actor de 80 años, había amedrentado con demandar a la periodista Nabel Hernández por haber escrito que era socio de los mañosos. Nueve días después se retractó porque no lo menciona en el libro. Luego, cinco días después, es la propia comunicadora quien demanda a Listrión por amedrentaciones. La demanda fue presentada ya el pasado 24 de enero en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, adscrito obviamente a la Fiscalía General de la República. Y ratifican esto el primero de febrero ya de este año. Decía, este, no voy a quedarme cruzada de brazos ante lo que pasó. Dijo en referencia al video del actor que publicó en su canal de YouTube y en su cuenta de Instagram titulado El mensaje para Anabel Hernández el 10 de enero en donde la insultó, degradó, ofendió, amagó con demandarla y pues la amedrentó ahí con todo, ¿verdad? Obviamente las amedrentaciones a los periodistas son un delito federal que pueden llegar a sancionarse con pena privativa de la libertad, afirmó Anabel Hernández. Y consideró que la Fiscalía debería investigar al actor porque reconoció en su grabación que era amigo de Mañosos, ¿verdad? Solicité que además de las amedrentaciones se tome en cuenta la situación de género. Andrés García ha confesado ser amigo de Mañosos y de haberlo recibido en su casa. Confesó también tener estos aparatos, incluso de alto calibre, señalaba Anabel Hernández, ¿verdad? Pues ya lo aterrizó. El 19 de enero Andrés García se retracta por la información que alguien le enseñó. Era imprecisa, pues él creyó que Hernández había escrito que recibió dinero de los grupos organizados, pero no era cierto porque la propia periodista lo aclaró. Y bueno, pues ahí está por andarle jugando al vivo. No van a atorar. Todo por andar de visceral, ¿verdad? ¿Usted qué opina, dama, caballero? Póngame su comentario en la cajita de las opiniones. Se lo voy a agradecer muchísimo. Si nos ve a través de YouTube, suscríbase al canal, active la campanita y póngale el pulgarcito arriba. No deje de compartir, pero lo más importante, como siempre, para nosotros es, por supuesto, su comentario.